Esto sucedió hace una semana en Tarapoto, un policía fue violentamente agredido por el chofer de un camión que se resistió a ser intervenido. En esta ocasión el transportista fue detenido, pero no sentenciado como Silvana Buscaglia Sapler, quien por golpear a un policía de tránsito en el aeropuerto, Jorge Chávez, recibió seis años y ocho meses de prisión efectiva. El conductor Elías Ortiz Vázquez se encontraba transitando por una zona que no estaba permitida para este tipo de vehículos pesados. El agresor incluso, junto a sus compañeros, intentaba descargar los productos que trasladaba. El agente de Oscar Vallejos Arena tuvo que pedir refuerzos policiales para detener a Elías Ortiz, quien había reaccionado de esta manera. Lo que verá a continuación en Iquitos es realmente indignante. En este video, que fue difundido en febrero de 2014, se observa como un agente policial es víctima de una brutal golpiza a manos de invasores de terrenos. A pesar que el efectivo se encontraba con el rostro totalmente ensangrentado, los manifestantes continuaban con el castigo que pudo provocar la muerte del policía. Después de este hecho, ninguno de los revoltosos recibió una condena ejemplar por golpear con fierros, palos y machetes al suboficial Alexandre González. En este caso, el Poder Judicial solo decretó nueve meses de prisión preventiva para tres de los atacantes. Mientras en Nazca, en diciembre del año pasado, se registró esta agresión a un policía, esta mujer que conducía en sentido contrario reaccionó con violencia ante la intervención. María Gracia Guamaní no solo le alza la voz a la autoridad, sino que lo pateó en reiteradas ocasiones. A pesar que la Fiscalía solicitó ocho años de cárcel para la mujer, la jueza de turno determinó comparecencia restringida. Pero eso no es todo. En otro punto de la ciudad de Nazca, en julio del año 2011, un policía trasladaba la dependencia policial a un sujeto que tenía requisitoria por un juicio de alimentos. Aquí vemos como una mujer trata de impedir en todo momento el traslado del detenido y golpea en plena vía pública a la gente del orden. Por la agresión de esta mujer, el implicado logra escapar y es perseguido por el policía. Hasta la zona tuvieron que llegar refuerzos. A pesar de esto, la agresora continuaba golpeando al policía. Finalmente el hombre fue llevado a la comisaría. Sin embargo, esta mujer no recibió ningún tipo de sanción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!